Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Atención, atención, Melipilla se realiza un gran bingo este viernes 14 de febrero. Así lograrán a los enamorados. Esto se realizará a beneficio de Juan Plaza Espinosa, el vecino melipillano del sector de Villa Los Silos. Ahí mismo en la sede se va a realizar este viernes 14 de febrero. Desde las 20 horas están todos cordialmente invitados. Vamos a contar también con la presencia del conjunto folclórico Raíces del Alma, con todo el folclor nacional y con todo el estilo. Así que va a estar muy bonito. Van a haber cositas ricas para comer, para disfrutar y por supuesto grandes premios y mucha entretención este viernes 14 en la sede de Villa Los Silos, donde está ubicado detrás del consultorio que todavía no se abre en el sector de la Florencia, ya frente a la Villa Renacer. Es muy fácil llegar, así que están todos invitados este viernes 14 de febrero. Desde las 20 horas todos invitados a este gran bingo solidario y show artístico a beneficio de Juan Plaza Espinosa. Los esperamos. Chau, chau.